Música Realmente trabajé como siempre trabajo, traté de no pensar mucho en el resultado. Para mí fue muy importante realizar esta colección y asumir el proceso muy introspectivamente. Así que me concentré en trabajar lo mejor que podía. Y bueno, hoy presto atención a todo esto y digo wow. Quise empezar con algo, un concepto un poco más bajado y subir hasta lo más conceptual o lo que más poder tenía en el cuerpo. La silueta del final es como esta mujer gigantesca casi. Mis amigos se reían que decían que era un Yeti. Y bueno, quise terminar con una imagen visual muy poderosa. Viví en México nueve años y hace tres años que vine acá a Buenos Aires. Y no volví más a México, así que va a ser una bonita forma de regresar a México. Música Música